Estamos de vuelta, el volcán de fuego incrementó su actividad. Con Red e Incibume reportan explosiones y caída de cenizas en comunidades aledañas. Dos de los tres volcanes activos en Guatemala incrementaron su actividad presentando explosiones de baja intensidad y caída de ceniza. De acuerdo con expertos del Incibume, el patrón eructivo podría evolucionar en los próximos días. En las últimas horas el volcán de fuego ha estado incrementando su actividad, principalmente la actividad sísmica y nos registra que hay ascenso de magma y que esto está generando dos flujos de lava de aproximadamente un kilómetro de longitud en la barranca Cenizas y en la barranca Trinidad. En el caso del volcán de Pacaya, la actividad es visible desde varios puntos de Guatemala y Escuintla. La última semana hemos tenido un mayor incremento de actividad también. Estamos observando que ya tiene algunas expulsiones de material incandescente y por la noche se ve la incandescencia en el cráter. Esto es un proceso que está llevando el volcán y que va a continuar y existe la posibilidad que en las próximas semanas ya tengamos explosiones más fuertes y flujos de lava. Durante el año 2016 el volcán de fuego registró 16 erupciones violentas, mientras que la actividad del volcán de Pacaya fue relativamente baja.